A nuestros diputados, los diputados del Grupo Parlamentario Popular, en esta ocasión en la Comisión de Innovación, Ciencia y Universidades, que es que recientemente le han cambiado el nombre. Para nosotros es un honor recibirlos aquí. Hace apenas unos días fue el Partido Popular de Linares el que nos desplazábamos al Congreso de los Diputados para asistir en directo a una proposición no de ley que se debatía allí, que concretamente defendió nuestro compañero Javier Carvente, que ponía sobre la mesa la necesidad de que este centro pionero a nivel nacional, que como conocéis perfectamente el Campus Científico y Tecnológico de Linares, conjuga un trinomio demoledor para el futuro de Linares, que puede ser el embrión empresarial de innovación y de investigación del futuro y por el que están recibiendo asesoramiento, formación, apoyo, una serie de empresas que se encuentran ubicadas, como conocéis perfectamente, nuestra incubadora de empresas y que están recibiendo una formación adecuada para que puedan ser proyectos de futuro empresarial. Luego estamos diciendo que este proyecto pionero en toda España recibió el respaldo en el Congreso de los Diputados para promoverlo, impulsarlo, apoyarlo, dotarlo económicamente en la medida de las posibilidades que la propia Comisión configure, pero que no recibió el respaldo del Partido Socialista ni de Ciudadanos, que presentaron desde mi punto de vista una ignominiosa abstención, porque desde el Partido Popular de Linares estamos convencidos de que aquí se encuentra el futuro de Linares, que además viene conjugado a través de la universidad y su profesorado, la formación, luego CETEMED, que lo tenemos enfrente, que es la tecnología aplicada, ya el proceso experimental, y luego la Cámara de Comercio, que tiende a promover el empresariado y la nueva captación de empresas. Esta conjugación, esta colaboración solo puede traer cosas buenas para esta ciudad. Luego también me gustaría denunciar públicamente la falta de apoyo que en este caso ha hecho la Junta de Andalucía con este proyecto, porque ni está, ni se le espera, ni ha hecho ninguna intención por aparecer por aquí, apoyar cualquier tipo de iniciativa, promover elementos de impulso, o sea, absolutamente nada. Aquí se ha trabajado con fondos europeos, con ministerios, un poquito diputación en la dotación del mobiliario y el Ayuntamiento de Linares, que sí que colaboramos a través del programa Emprende Linares, que todos ustedes conocen y que está dando buenos resultados de emprendimiento. Luego este podría, este es el nido de emprendimiento futuro de Linares, y desde el Partido Popular, sabedores de esta dinámica que solo puede traer a Padejado cosas buenas para esta ciudad, tan castigada por el paro, por la desertización industrial y donde es más necesario que nunca, que todos rememos en sentido favorable a la creación y constitución de empresas, pues nuestro grupo parlamentario, atendiendo nuestros ruegos, nuestra solicitud, pues presentó esta proposición de ley que salió aprobada en el Congreso y que vamos a seguir haciéndole un seguimiento. Esperemos que el gobierno del señor Sánchez tenga la sensibilidad suficiente, ya que su compañera de partido a nivel andaluz no la ha tenido hasta el momento, y que entre todos, remando juntos, seamos capaces de propiciar el apoyo y el impulso que este gran centro de talento, de emprendimiento y de tecnología necesita y sin duda merece. Bueno, pues nosotros simplemente trasladar primero la enhorabuena tanto a Ángeles, a María y a Javier por proponer la iniciativa de la PNL, la proposición no de ley, para poner en valor el parque y reivindicar también la falta de financiación y las ayudas que en su momento requieren. Yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que las tecnologías, la innovación, es el futuro de un país. Cuanto más una ciudad como Linares, en la que tiene dificultades, en la que tiene desempleo, y que como bien decía Ángeles, puede ser, no, es y debe ser el embrión de lo que puede ser el futuro de Linares. Y no lo contamos desde algo surrealista, algo idílico, sino lo contamos desde el punto de hora que ya lo estamos haciendo gobiernos del Partido Popular, y es verdad que la Junta no apoya, y es verdad que ahora el gobierno no nos va a apoyar, pero los ayuntamientos también hacemos mucho esfuerzo. Y si gobierna el Partido Popular aquí, una de las políticas principales del Partido Popular es apostar por la ciencia y por la innovación. Y desde el Ayuntamiento lo hemos visto en Málaga, que se ha convertido en un polo digital, en un referente en materia de ciencia e innovación, con el apoyo de Paco de la Torre, del alcalde. Lo estamos viendo en Salamanca, que está financiando la contratación de investigadores y científicos. Lo estamos viendo en Santander, con las Smart Cities, se ha convertido en un referente a nivel europeo. ¿Y por qué no? Y si gobierna Ángeles, seguro que en Linares seremos capaces también de que sea un referente en lo que es el Centro Tecnológico, Metalmecánico y el Transporte, y en cualquier otra iniciativa, porque si algo se caracteriza en Linares es gente joven, gente formada, gente emprendedora, solamente hace falta que le pongamos los elementos para que esas capacidades que tienen las pueda desarrollar y no tengan que marchar a Madrid o a otras provincias para hacer lo que sin duda, con el apoyo de todos, pueden hacer aquí. Y eso es la apuesta del Partido Popular. Estoy convencido que Ángeles, cuando gobierne, va a tener el apoyo total de la dirección como la tiene ya, para que todos esos proyectos que ella tiene en su cabeza junto con su equipo sean una realidad y se puedan transformar. Y realmente vean ustedes aquí que Linares se ha convertido en un referente, como no es Málaga en un determinado punto, como decía, o como es Salamanca o como es Santander. Y yo creo que ahí es entre todos. Además hay que trasladarle que eso se hace entre todos. No sale solamente de la futura alcaldesa, sino sale de los ciudadanos cuando nos creemos que haciendo esto y con el esfuerzo de todos conseguimos convertir. Y lo hemos hecho en otras ciudades. Y lo vamos a hacer en Linares cuando lleguemos al Gobierno. No les quepa la menor duda. Y si llegamos al Gobierno de Andalucía, lo mismo. El campo, la agricultura, que es importante en Linares, es donde más tecnología se está adquiriendo ahora mismo. Donde más innovación se está haciendo. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Pues claro que lo podemos hacer. Y podemos ser un referente como se está trabajando. Con la ganadería también. Tenemos muchos campos abiertos en los que Linares puede ser sin duda un referente y tenemos que trabajarlo. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Linares el apoyo al Partido Popular en esta iniciativa que partió de la coordinación entre ambas instituciones y también al Partido Popular de Linares encabezado por su presidenta, Ángela Isá, que se desplazaron a Madrid. Hoy hemos mantenido reuniones intensas, iniciando por esta proporción de ley del campo científico-tecnológico de Linares en el que nos encontramos. María de Torres y yo abanderamos e impulsamos esta iniciativa, al igual que otras que nos ha planteado el Partido Popular de Linares, que junto a su presidenta y al grupo de concejales en el Ayuntamiento de Linares ha tenido a bien el reunirse con el grupo parlamentario. En relación a la proposición no de ley, en primer lugar destacar un elemento negativo que es que el PSOE y Ciudadanos se han desmarcado de esta acción, ante la situación que vive Linares. Todo el mundo sabe, y así se expresó, que Linares, desgraciadamente, gracias a la política del PSOE en la Junta de Andalucía, es el municipio de España y de Europa que más paro tiene, que más tasa de paro tiene, que esa gracia a las políticas del Partido Socialista en la Junta de Andalucía somos la ciudad de España y de Europa que más paro juvenil y más paro femenino tiene, y que Linares en los últimos años ha perdido una población próxima a los 20.000 habitantes. Frente a eso, ¿qué hace el Partido Popular? Pues apostar por una acción especial y de impulso que revitalice la comarca de Linares y en concreto esta medida, que lo que lleva es que tenemos un campo científico tecnológico de 13.000 metros cuadrados, en donde como ustedes saben y lo vamos a visitar en el día de hoy, está el centro de esa innovación, está la incubadora y el vivero de esas empresas con base tecnológica, el co-working de Linares y también el centro tecnológico metalmecánico y de transporte. Como bien han dicho tanto Ángela como Juan, es decir, este es un campo pionero a nivel nacional e internacional y el objetivo que perseguíamos los tres, junto con María Torres y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, es que haya una acción especial y de impulso, no solo a las empresas que están implantadas y ubicadas en este campo científico tecnológico, sino también establecer los elementos para atraer otras empresas que se implanten aquí para generar empleo y riqueza en la comarca que revitalice lo que Linares fue y que nunca debió de perder. Y en segundo lugar, puesto que estamos en un campo científico tecnológico, como hemos dicho, pionero con base en la ciencia, en la tecnología y en la empresa, a través del plan estatal de esa ciencia, de esa innovación e investigación 2017-2020 que aprobó el Partido Popular antes de desalojarnos de la manera que hizo el PSOE, de esa del Gobierno de España, en virtud de ese plan estatal. Hay un subprograma de fortalecimiento institucional que es la Red Cervera, que establece una financiación importante que es la que queremos para el campo científico tecnológico a través de la Red Cervera, como un instituto tecnológico en donde Linares está dando la muestra de que puede formar parte porque cumple todos los requisitos que establece esa Red Cervera de excelencia. Por lo tanto, y con esto termino, el Partido Popular de Linares, el Partido Popular de España y el Grupo Parlamentario está comprometido de esa de cambiar la situación, esa de Linares. Esperemos que el próximo domingo así lo hagan los linarenses. Esperemos que el próximo 26 de mayo, la alcaldesa, que es la ferviente impulsora de toda esta iniciativa, de que no solo vamos a ser los guardianes de que se ejecute lo más pronto posible los compromisos que se han adquirido en el Congreso de los Diputados, sino que a partir del próximo domingo y fortalece a partir del mes de mayo, que Linares vuelva a generar riqueza y empleo para que esa tasa de paro, que es la peor de España y de Europa, cambie, para que los jóvenes que se formaron y que tienen una capacidad de emprendimiento vuelvan a Linares y que en definitiva que la comarca de Linares sea una buque insinia como lo fue antaño, no solo de esta zona, sino lo más importante de la provincia de Jaén. En definitiva, que Linares vuelva a recuperar el esplendaz que tuvo antaño y en eso vamos a empeñar y vamos a trabajar, venimos trabajando, pero vamos a trabajar en los próximos tiempos. ¿Lógicamente, como el Congreso de los Diputados ha estado al Gobierno, vamos a darle un margen de maniobra al Gobierno para que ponga en valor lo que el Congreso de los Diputados ha hecho. Y son dos líneas, es lo que he dicho, es una acción especial y de impulso para que lo que hay se revitalice y crezca y para que haya una herramienta de implantación de nuevas empresas que generen sinergia y que generen empleos y emprendimiento en la ciudad de Linares y en la comarca de Linares. Y en segundo lugar, puesto que ya tenemos y hemos demostrado que este centro o campo científico tecnológico es pionero en determinadas materias de robótica, de telecomunicaciones, etc., pues a través de esta red que establece el plan estatal, abre el gas fondo para que Linares fortalezca un instituto tecnológico que complemente a lo que tenemos. Y sea el buque insignia, lo mismo que sea que ha sido el centro de innovación que ha obtenido un premio a nivel nacional de las cámaras de comercio, lo mismo que incide ha tenido en la incubadora de esas empresas o en el coworking de Linares. En efectiva, de lo que se trata es de fortalecer lo que tenemos y de complementar y aumentar para que Linares vuelva a tener el sentido de la reindustrialización y que desde aquí, con la base tecnológica y con la circunstancia que tenemos, sea que esas empresas que están implantadas tengan una consolidación en un futuro.